... ...qué mejor que empezar nuestra aventura prosa de la vera... ...que haciendo una aventura acuática, Miguel... ...un descenso, un descenso del tiental que vamos a realizar, ¿vale?... ...y tienes ya aquí a todo el equipo preparado, ¿eh?... ...sí, sí, estamos ya preparados para salir... ...en el momento que los de la clase de remo empezamos... ...pues vamos a escucharte... ...venga, vamos... ...venga chicos, hay que poner el remo más o menos al centro... ...calcular el centro a la altura del externo... ...la separación de muñecas que tengáis cada... ...o sea, de hombros que tengáis cada uno... ...y el remo derecho siempre perpendicular, ¿vale?... ...miguel, no sé yo cómo lo ves tú... ...pero yo fuera del agua les veo maneras, ¿eh?... ...sí, sí, luego en el agua se verá, ya verás... ...bueno, a la hora de remar... ...si os vais a chocar en el lado izquierdo... ...y ya no os da para remar... ...podéis utilizar el remo de Timó... ...familia, ¿os ha quedado claro?... ...clarísimo, además que él ya ha hecho una incursión... ...en el tema del piragüismo, ¿a que sí?... ...¿y tú, el padre?... ...yo también, yo he descendido dos veces el sella... ...ah, pues entonces es sin problema, ¿no?... ...en plan amateur, pero sí hemos bajado dos veces el sella... ...y uno de los años con Chico, la chica, con Carla... ...ese acento que tiene me suena de Almendralejo, ¿es verdad?... ...de Almendralejo, además del centro de Almendralejo... ...sí, verdad... ...¿y aquí no salen de vuestra primera vez o ya sois repetidores?... ...hemos estado aquí en la zona varias veces... ...en Jarandí, la parte de la verdad la conocemos enterita... ...y el Jerte y todo... ...y en Jarandí ya es la segunda vez que estamos ya... ...pero sí que es vuestro primer descenso del Tieta, ¿no?... ...sí, el Tieta sí, es la primera vez que lo vamos a hacer... ...pues ahora vamos a ver las maneras que tenéis el agua, ¿eh?... ...perfecto, ya verás, más que sí... ...a más, está genial... ¡Dale, Caña! Miguel, hoy tienes trabajo, ¿eh?... ...son nueve o diez piraguas las que he contado... ...sí, sí, y falta otra que es la vuestra, que nos apuntáis... ...nosotros lo vemos desde la barrera, Miguel... ...hablar de descenso, la gente piensa que va a coger velocidad... ...con la embarcación, que se va a caer al agua... ...pero esto es para todos los públicos, ¿no?... ...sí, caerse a lo mejor se pueden caer... ...porque lo normal es que se echen los dos hacia el mismo lado... ...y vienen a caerse... ...pero normalmente no, no hay por qué caerse... ...son aguas tranquilas... ...ya llegó el momento... ...¿hay nervios?... ...no... ...de dónde venís?... ...de Castilla-La Mancha... ...bueno, ¿de qué parte exactamente?... ...de Tomellos y Alcázar... ...¿y ahí hay descensos también o hay no?... ...eh, no... ...tienes que irte más bien a ruineras... ...si quieres hacer algo así, alguna actividad como esta... ...tú carnet no tienes de piragua, ¿no?... ...no, pero vamos, que... ...con calme o una caña, tampoco nos vamos a gober... ...hoy te lo vamos a dar, venga, múntate... ...gracias... ...venga, dale caña... ...se nota Miguel, que en verano tenéis mucho más trabajo, ¿no?... ...es la única época que hay que movimiento... ...luego llega septiembre y se acaba todo... ...el mes de agosto, agosto y un poco julio... ...por eso hay que aprovechar, ¿no?... ...sí, sí, hay que aprovechar... ...venga, pues al agua todo... ...meña... ...sí, sí, hay que aprovechar... ...güederte... 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 ...güederte...